¿Que es mentira? Que tú no la mataste. Voy a hablarte con la verdad. Pero antes quiero saber quién te lo dijo. Alba. ¡Alba! Fue Alba quien me lo dijo. Te suplico que te tranquilices. Hay muchas cosas que tengo que decir. No quiero escucharte. Solo quiero saber... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú, María? ¿Por qué tú? Escúchame. Escúchame. Yo pasé 20 años encerrada en la cárcel acusada de haber asesinado a tu madre. Pero no lo hice. ¡Yo no la maté! ¡No te creo! No puedo creerte. Y lo que más me duele es que te hayas acercado a mí fingiendo ser una buena mujer. No. ¡Y yo! ¡Y yo estúpido de mí! ¿Creen que te amaba? Que me había enamorado de ti. ¿Cómo pudiste, María? ¿Cómo pudiste? No quiero volver a verte nunca más. Escúchame. Y puedes despreciarme. Y puedes hacer lo que quieras. Puedes insultarme si con eso te sientes mejor, pero me vas a escuchar. Tú no vas a salir de mi oficina hasta que no escuches todo lo que tengo que decirte, Leonel. No. No.